Hola terroríficos que tal estáis? Hoy os traigo una de las mejores creepypastas espero que lo disfrutéis, también os dejaré el vídeo oficial. Comencemos. Se dice que este vídeo es uno de los más aterradores que ha existido. Se dice que al verlo te provoca mareos, diarrea, jaqueca. Así es como dice el título esta es la leyenda del suicidio de Calamardo. Lo que les voy a narrar es el testimonio de un ex trabajador de Nickelodeon. Soy interno en Nickelodeon Studios durante el 2005 para obtener mi título en animación, no me pagaban de hecho muchas de las garantías no son pagadas, pero había unas experiencias más allá de la educación, como trabajaba con editores y animadores me tocaba ver los capítulos nuevos antes de que salieran al aire. Acababan de hacer la película de Bob Esponja y el staff estaba falto de creatividad así que les tomó mucho tiempo iniciar la segunda temporada, bueno en realidad el retraso duró más por razones perturbadoras, hubo un problema con el primer episodio de la segunda temporada que retrasó por meses a todos, otros internos y yo estábamos en el cuarto de edición junto con los animadores principales y los editores de sonido listos para hacer el corte final recibimos una copia de lo que se suponía era el capítulo, nos reunimos alrededor de la pantalla a verlo, ahora como a veces no era el corte final a veces los animadores ponían un título falso en tono de broma un chiste interno, nunca fue gracioso pero siempre fueron chistes relacionados con el trabajo, así que cuando vimos es que haré suicide en español suicidio de Calamardo pensamos que era solo una broma mórbida uno de los internos incluso emitió una risa seca, todo comienza con la música alegre de siempre, inicia con Calamardo practicando con el clarinete errando unas notas como siempre, oímos a Bob riéndose afuera, Calamardo se detiene y le grita que se calle puesto que, tiene un concierto esa noche y necesita practicar, Bob dice que si se va a ver a arenita junto con Patricio, aparece el flash con las burbujas y vemos el final del concierto de Calamardo, aquí fue donde todo se puso raro, al estar tocando algunos cuadros se repitieron pero el sonido no, el sonido ya estaba alineado a la animación, eso no era común, pero entonces deja de tocar el sonido termina, como si nada hubiese pasado hay murmullos en la multitud antes de que comiencen a abuchearlo, no eran los abucheos comunes de la caricatura, se escuchaba mucha malicia en ellos, Calamardo estaba de pie muy nervioso, la imagen cambia esta vez hacia el público Bob está en el centro del público y también abuchea comportándose muy diferente a como lo hace habitualmente, lo más extraño es que todo tienen ojos hiper realistas con las algunos nos miramos entre si obviamente confundidos, pero como no éramos los escritores solo, nos preguntábamos como les atraería eso a los niños, la toma cambia mostrando a Calamardo a la orilla de su cama viéndose muy mal, por su ventana se ve la noche así que es poco después del concierto, la parte acerradora es que en este punto no hay sonido literalmente, Calamardo solo estaba allí sentado y parpadeando en silencio como por 30 segundos, entonces comenzó a llorar, sonaba como una pequeña brisa a través de un bosque, luego se cubrió la cara y comenzó a llorar en silencio por un minuto mientras poco a poco el sonido comenzó a intensificarse, la pantalla poco a poco comienza a acercarse a su rostro, su llanto se vuelve más fuerte lleno de dolor e ira, la pantalla se deforma como si se doblara, el sonido como de viento se vuelve cada vez más fuerte como si hubiera una tormenta, la parte tétrica es que este sonido y el llanto de Calamardo se escuchan demasiado real, bajo el sonido del viento y del llanto algo comenzó a intervalos raros y nunca durando más de un segunado para que no pudieras oírlo con facilidad, luego de 30 segundos de esto la pantalla se puso borrosa se torció violentamente y algo parpadeó rápidamente sobre la pantalla como si faltara un cuadro de animación, el editor principal de animación puso pausa y regreso cuadro por cuadro, vimos algo horrible era la foto de un niño muerto de no más de 6 años de edad su cara estaba deformada y ensangrentada y un ojo colgada de su rostro, estaba en ropa interior con el estómago abierto y las entrañas de fuera, estaba tirado como en un pavimento quizá en algún camino, la parte más acerradora es que se podía ver la sombra del fotógrafo, pareciese como si el fotógrafo fuese el culpable de la muerte del niño, estábamos muy mortificados, la pantalla regreso de nuevo a calamardo aún llorando pero más fuerte que antes y con la mitad del cuerpo en la toma ahora había sangre corriendo saliendo de sus ojos los cuales estaban dibujados de forma hiperrealista como si al tocarlos pudieses mancharte de sangre, el viento ahora sonaba como un huracán a través de un bosque incluso con sonidos de ramas rompiéndose, la risa ahora cada vez más frecuente tras 20 segundos la pantalla volvió a deformarse para mostrar una foto de un solo cuadro, pero el editor dudó en repetirla, pero sabíamos que debía hacerse, ahora la fotografía era de una niña pequeña no mayor que el niño de la primera foto, estaba tirada sobre su estómago, un charco de sangre a su lado su ojo izquierdo también había sido extraído y estaba en ropa interior sus entrañas estaban en su espalda saliendo de un corte, de nuevo el cuerpo estaba en la calle y se podía ver la sombra del fotógrafo similar en tamaño y forma que el de la primera. El show continuó después de 5 segundos después de la foto calamardo, se cayó igual que todo sonido como cuando empezó, se retiró las manos y sus ojos estaban dibujados en hiperrealismo como los otros al principio del episodio, sangraban inyectados de sangre y punzando solo miraba la pantalla como si miraba al espectador luego de 10 segundos empezó a sollozar sin cubrirse los ojos el sonido era agudo y fuerte y mezclado con gritos lágrimas y sangre escurrían por su rostro como un torrente, el sonido del viento volvió junto con la risa y esta vez la fotografía duró por 5 cuadros el animador pudo detenerla en el cuarto y la regreso la foto era de un niño de edad similar a los anteriores pero esta vez era diferente las entrañas estaban saliendo del estómago siendo arrancadas por una gran mano el ojo derecho arrancado y colgando sangre escurriendo de él, el animador procedió era difícil de creer la imagen siguió, el animador regreso al principio y reprodujo los cuadros, todos estaban horrorizados viendo la pantalla los 5 cuadros, no eran 5 fotos diferentes eran los cuadros de un vídeo, tripas, vimos los ojos del niño enfocándose en la mano y vimos parpadear al niño los últimos dos cuadros el editor nos dijo que paráramos que tenía que llamar al creador, creador de bob esponja para que lo viera por sí mismo, el cual llegó 15 minutos después confundido y sin saber por qué lo habían llamado así que el editor siguió con el episodio una vez que terminaron los cuadros calamardo volvió a aparecer viendo al espectador la toma efectuada en su rostro por 3 segundos la toma se abrió y una voz dijo hazlo mientras sostenía una escopeta inmediatamente pone el arma en su boca y jala el gatillo el muro trasero acaba salpicado de sangre y materia aris realista y calamardo sale despedido hacia atrás con fuerza los últimos 5 segundos muestran su cuerpo sobre la cama recostado y un ojo cuelga de lo que queda de su cabeza viendo fijamente el suelo el episodio acaba el creador está furioso y demanda saber qué demonios estaba pasando muchos se salieron del cuarto y fuimos pocos los que nos quedamos a ver el episodio de nuevo la teoría que tenemos es que el vídeo fue editado por alguien en la cadena desde el estudio de dibujo el archivo mostraba que le habían grabado material nuevo y por más que intentamos averiguar qué había ocurrido no logramos encontrar nada se hicieron varias investigaciones sobre las fotos pero no se obtuvo ninguna información gracias a todos por su salud y se les da cuenta el vídeo de la audiencia por encima de el canal y se ha el vídeo que les da cuenta la tutoría sobre las fotos de la escena las que vienen los 예acidas y se encuentran en la escena de la compañía a la parte de los reticción de los reticción de la escena de la sala de los estuajes y que Gracias. 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 Bueno, espero que os haya gustado. Si es así comentad y suscribíos para no perderos nada y así también apoyáis al canal, hasta la próxima terroríficos. Gracias. 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 Gracias.